Ultimando detalles están los cienfoyeros para dar el acabado final antes de la apertura del carnaval de la ciudad este verano. Dedicados a los más jóvenes y a la hermandad latinoamericana, los festejos abrirán con la gala Fiesta Latina en la Plaza de Actos de la Perla del Sur. Paseos de carrozas y comparsas, bailables con agrupaciones nacionales, el esperado carnaval infantil en la mañana del domingo y ofertas gastronómicas para todos los públicos estarán presentes en la fiesta con mayor arraigo popular entre los sureños. Novedades este año del paseo de carrozas y comparsas es que va a ser todo un concurso, van a concursar tanto las coreografías de nuestras carrozas como las de las comparsas. Cinco carrozas, cinco comparsas. Algo novedoso también que las cinco comparsas tradicionales este año se visten de gala, ya tienen su vestuario nuevo y se sirven en esta edición del carnaval 2017. Oportunidad la de disfrutar estas fiestas populares como expresión del desarrollo cultural y social que distingue a la Perla del Sur en la nación cubana. Anabel Rojo, Notizur.